¿Cómo avanza el tema del centro oncológico, de la construcción del centro oncológico en Plaza Unger? El centro oncológico fue impulsado principalmente por este consejo deliberante en particular por el bloque oficialista comenzamos a trabajar en distintas reuniones entre el ministro de salud, entre los directivos y personal del hospital la gente de paliativos y consideramos muy necesaria la creación de un centro oncológico para poder comenzar primero con todo lo que tiene que ver con la quimioterapia para poderla realizar acá y que el paciente no tenga que viajar tener un médico oncólogo, o sea ya se está avanzando ya se fijó el lugar dentro del espacio del hospital, del predio En el patio sería una construcción nueva, ¿no? En el predio una construcción nueva como para poder avanzar en ese tema Y se está trabajando en este momento, hemos tenido ya reuniones con Cutralco, con el consejo deliberante y estamos trabajando en conjunto porque compete a las dos ciudades Claro, bueno, digamos en cuanto al avance hacia la concreción, por ahora reuniones previas, digamos Estamos en reuniones, en estudios ya de la parte arquitectónica, o sea está toda ¿El proyecto ya está armado, el arquitectónico? Sí, 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 está toda la predisposición desde el gobierno provincial Sí, también Como para poderlo llevar adelante Así que bueno, obviamente va a tomarse su tiempo entre que se construya Sí, 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 una licitación Convocar al personal específico sobre ese tema Pero lo concreto es que se avanzó, digamos, por lo menos en lo previo Y a nivel personal para mí sería muy, muy importante contar con un centro en color No